Hay una agenda muy grande de reformas que se tienen que llevar adelante. La ley de presupuesto es una ley muy importante. El presupuesto tiene que ser un factor de desarrollo. El presupuesto tiene que estar orientado a priorizar el gasto, la inversión en salud, la inversión en educación, en lo social en general. Así que vamos a tener que hacer toda una reingeniería y vamos a tener que hacer que el Estado sea mucho más eficiente, que gaste menos y que gaste mejor. En abril del año que viene tenemos que elegir un buen gobierno, es decir, un buen presidente, un buen vicepresidente, pero tenemos que elegir también un buen congreso. En el congreso está la representación, están quienes llevan nuestra voz. El congreso debería ser la casa del pueblo, así que para tener buenos representantes tenemos que votar bien, tenemos que elegir bien y para eso tenemos que mirar la trayectoria. Así que dos cosas, participar e informarnos sobre todo, informarnos de los perfiles para que votemos a quienes merecen nuestra representación.